Están abajo entonces, Harry ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Otro 4! ¡Otro 4! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Se ha hecho correr Me voy a ir a la derecha ¡Vamos! 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 Ahí está la escalera! ¡En la escalera! Está camping Por puta Me voy a ir a la derecha Más información de los alrededores ¡Claro! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Claro! 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 No puedo escalar. ¡Ahí están! ¡Ahí están los putos! ¿Viste? ¿Dónde están? ¡Arriba! ¡Están en top! ¡Están en top! ¡Están en top como mierda! ¡Habían llegado aquí! ¡Están en la mierda! ¡Esto es energía! ¡Eso también! ¡Puta verga! ¡Voy para entrar a mi tierra! ¡Claro aquí! ¡No hay nada! ¡Esto es alguien! ¡A la izquierda! ¡Esto es lo que pasó, pendejo! ¡Ya voy! ¡Cálmate! ¡No estás! ¡Anda! ¡Anda! ¡Te alcanzo! ¡Voy para entrar! 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 ¡No, porque me vas a disparar! ¡Oh, Dios mío! ¡Viste! ¡Voy para entrar! ¡Voy para entrar! ¡Voy para entrar! ¡Voy para entrar! ¡No te zonas! ¡Ay! ¡Aven Bridget, es un lad! ¡Pues no se puede entrar! ¡Voy para entrar! ¡Voy para entrar! ¡Voy para entrar! ¡Voy para entrar! ¡Arrancada, resistencia! ¡Voy para entrar! ¡No! ¡ Евgérico, es un ladrón! ¡Aven Bridget! ¡Aven Bridget! ¡Aven Bridget! ¿Dónde está el enemigo? Reloading, reloading No tengo mucho tiempo, hermano Me neither, bro Oh, está rompiendo Flesch, Flesch Oh, mierda, güey Got'em, got'em ¿Y la otra puta? Flesch, Flesch, Flesch Maté a alguien aquí, güey, ya va Oh, mi Dios Ayúdame con esta puta, güey, la van a matar Got'em, 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 got'em Got'em, got'em, got'em Go' back inside, go' back inside, dude Oh, más gente, más gente Vení aquí, vení aquí Este camino Aquí Tenemos cinta a la izquierda, güey Adentro aquí, güey Necesito boleto People to your left People to your left, bro Me can't 77 bullets Dude, I'm about to switch weapons Yeah, me too, I need to f***ing switch for light I have no more energy, bro This is f***ing bullshit This is f***ing bullshit Nigga's coming Gente, arriba, arriba Ayúdame, güey Ayúdame, güey Ayúdame, 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 ayúdame Llegame Eso, ayúdame Nooo, no Oh, tengo un smash de la derecha, güey Shield swap Buenísimo, Alex Buenísimo, puta I need f***ing bullets Dude, no energy No, cabrón, cambi de arma ya, güey Yo cambi de arma Si no, cambi de arma Te matan, güey Let me start a 99 a la verga Cabrón, man No me hagas a nadie, cabrón I need light Now, f*** Ahora sí me muevo una p***, güey Ahí tiene que ver light en sus cajas, güey No, no Aquí sí un chingo, güey Tratela para acá, güey ¿Qué? I need light mag Light mag? Ok, let's see No No Voy a chequear todas las cajas O me vale una p***verga Me vale El ring está cerca El tiempo nos agrae Yo también necesito un light mag, güey Eh, voy a dentro Aquí un light level 2, perfecto 45 segundos Llegando la salud No, 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 no Ya tengo, ya tengo, güey Aquí hay gente peleando, cuidado güey No vale verga, para dentro gente Para dentro puta Ready bad boy Oh ahí están, enfrente, enfrente, enfrente Pégale, pégale To your left, to your left Falta uno Ahí está, al final, al final, vente, vente, vente Erase Ok, eso es Estamos en fuego, cabrón Yep I need to f***ing reload my weapons, bro Hay un caustic abajo güey Hey, quédate aquí güey, hold on, estoy healing, bro Ahí vienen, ahí vienen Get ready, boy Faltó un live, man Where the f*** are they? We gotta go in the ring, man Estaban por aquí güey Van a dar la vuelta, yo creo Tenemos que meternos al ring, cabrón Se fueron, se fueron, se fueron Trenfiring Cabrón, navidad Alex, navidad Wey, mira este Okay, bro Demasiado navidad Alex Tienes mucho Están regalando loot Están regalando loot Pega esa mierda en el nivel 4 Vámonos, vente Vámonos Quítémonos aquí, no salgas Quédate aquí Care package, chico Quiero un master Quédate aquí Mastiff, es justo F*** Oh, están aquí Están ahí Cuidado, güey Quédate aquí Tengo un jump pad Tengo un jump pad Sí, pero espérate que cierre el ring Nos vamos por otro lado, si quieres Deja, chico el ring, güey Deja, chico el ring, antes que cierre Cuidado 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 Básicamente en el medio Aquí, esta casita Ahí hay gente, güey En esa casita hay gente? Sí, vamos para la izquierda, güey ¡Ahí están! ¡Ahí están, güey! Buena mierda Heal, heal, heal Vamos, vente, vente ¿Están bots o algo? Move, 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 move Move, chico, move ¿Qué te piques, hijo de puta? Están enfrente, te están apuntando, güey ¿A qué le das la vuelta? Vente. No me dejes vigiliar, maricón. Perfecto. Aquí quedaste, güey. Espérate, espérate, espérate. Están por aquí. No. Están ahí, güey. Están ahí, güey. Están ahí, güey. ¿Te acuerdas? Ahí está, güey. Tres squads. Tres squads. Un rat, seguro. Un rat. Esos son dos, güey. Los de aquí en medio son dos. Tienes un jump pad. ¿Tienes un jump pad? Sí, sí, sí. Ponlo, ponlo. ¿Por aquí? What the fuck? Viste, nos atacaron. De push. Porque estaban aquí, güey. Y se movieron. Se movieron. Se movieron. Para atacarnos, güey. Ahora tenemos la posición. No sé. Oh, ahí están, viste. Ahí están, cabrón, viste. De push, dos. Y nosotros nos damos la vuelta, güey. Están luchando sus botes, güey. Bien. Bueno, tenemos high ground, güey. Hay que cambiar esa mierda, güey. Just watch your back. Seguro hay una rata, güey. ¿Tú también tienes un R301? Sí, güey. Pero necesitas más bullets, güey. Oh, ¿qué más bullets, güey? Ya está, güey. Oh. Toma, agarra ese, güey. Hay bullets ahí. Perfecto. Vamos a seguir high ground. Vamos a seguir high ground. Vamos a seguir. Vamos a seguir el jump pad, güey. Just keep an eye on those guys, bro. I don't know where they went. Just do a key on top, man. ¿Los ves, güey? I'm not aiming at them. The move, right? Probably coming from behind. Here. What do you think is over here? 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 Here, here, here. Here, here. Okay, ready. We're dead. We're dead. She's burning. She's burning. Lifeline, lifeline. Broken, broken. Get lifeline, get lifeline. What the fuck? Oh, tenia gold shield, tenia gold shield. Tenia gold fucking backpack. ¡F***! ¡Cabron! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Estamos muertos! ¡Oh! ¡Tiene Mozambique con... Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡F***! ¡Blohamp! ¡Blohamp está muerto! ¡Vamos a ir a la casa! ¡F***! ¡Oh, my God! ¡Sけるse de aquí, bro! ¡Vame la diverga! ¡My f***r guy! ¡Oh, my f***r guy, bro! ¡It's an amazing game! ¡It's an amazing game! ¡Finally! ¡Tú que es esa mierda! Gracias.